Oiga, le molestó demasiado, irritó demasiado al presidente Andrés Manuel López Obrador la marcha del pasado domingo, que más que en defensa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue en contra de Andrés Manuel López Obrador. Cientos de miles de personas salieron en decenas de ciudades de este país a manifestar su disgusto de la manera del rumbo que ha tomado México. Pues ahora él ya anunció la marcha de la revancha el próximo 27 de noviembre, de manera burlona, como es su estilo, corriente, hace el anuncio. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves decía el laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Nada más como no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con alfileres para ver cuántos vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del gobernador, la encabezaría usted? La voy a encabezar, del ángel de la independencia del Zócalo, el domingo, 27.